Vámonos inmediatamente con Toros como personal de hoy, martes. Aries, en el sector del amor, en la familia, en los estudios y en el hogar. Pasan ahora al primer plano. Muchos arianos, tus números de suerte son el 5, el 46 y el 38. Tauro, toma las cosas con calma. No te agotes físicamente ni mentalmente. Será prudente de tu parte reducir tus actividades a un mínimo. Escoge un día para leer, para descansar. Tus números de suerte son el 17, el 31 y el 13. Géminis, observa con mucho cuidado las respuestas y las acciones de aquellos que sienten celos y envidias de ti. Cuídate en el amor. Y tus números de suerte son el 16, el 50 y el 10. Cáncer, tu vida social y amorosa se sacude. Si estás soltera, consideras seriamente una unión más sólida y permanente. Algunas parejas pasarán por prueba para que salga a la luz aquello que no está dando resultado. Tus números de suerte son el 7, el 12 y el 18. Leo, la amistad que le brindas a otros será puesta a prueba. Y solo te quedarás con aquellos que de verdad saben apreciarte por lo que tú eres. Se presentan algunos problemas en tu hogar. ¡Cuídate! Tus números de suerte son el 7, el 41 y el 22. Virgo, espera un día de cambios y ajustes. Especialmente en el amor, en los estudios, en tu trabajo. Tienes que tener tu mente clara y actuar con serenidad para que no cometas errores ni tomes decisiones precipitadas. Tus números de suerte son el 48, el 10 y el 11. Libra, tus relaciones amorosas serán puestas a prueba durante el día de hoy. No importa cuál sea el resultado, a la larga será para tu bienestar. Lo que no conviene se va a disolver o se irá de tu vida. Y lo que sea genuino se va a fortalecer. Tus números de suerte son el 8, el 25 y el 44. Scorpion, los cambios estarán hoy a la orden del día. Se presentan nuevas ofertas, reorganización o cambios en tu vida sentimental. En los estudios hay cambio. Hoy, dedícate a organizarte y a pensar bien qué es lo que realmente te conviene. Una figura paternal influirá en tus decisiones. Tus números de suerte son el 19, el 1 y el 31. Sagitario, se llevan a cabo en ti grandes y profundos cambios en la manera de pensar y, sobre todo, en tus creencias religiosas. Buscas respuestas más convincentes y tú misma encontrarás la verdad cuando empieces a creer más en ti. Confía en ti. Deja la timidez. Tus números de suerte son el 1, el 20 y el 9. Capricornio, tu personalidad ha venido sufriendo cambios. Y ahora, tomas otros pasos que te van a beneficiar tu crecimiento personal. Tu imagen también cambia y te sentirás más segura de lo que haces y hacia dónde te diriges. Hoy es buen día para embellecerte, para ponerte sexy. Tus números de suerte son el 3, el 35 y el 29. Acuario, se exalta aquello que está directamente relacionado con el amor, con los estudios, con tu trabajo. Y tus números de suerte son el 20, el 9 y el 18. Pisces, lo verás. Ahora, todo será diferente. Y puede que te intereses por nuevos métodos religiosos o que empieces un nuevo curso en algo completamente distinto de lo que venías estudiando en estos momentos. Tu fe en el amor, en los estudios. Y tus números de suerte son el 4, el 7 y el 26. Y recuerda, si quieres escuchar mi horóscopo personal, entra al canal de YouTube José Canalda. Ahí está completo. Hasta mañana.